España extradita a Estados Unidos, Salmón Muñoz. Juez deshecha amparo promovido por Humberto Moreira. Patrulla atropella a niños de 15 años, se debate entre la vida y la muerte. Citará la Fiscalía de Taxistas Testigos de Ataque a Mando de la Policía Preventiva. Vinculan a tres meses de prisión a homicida de su propio tío. Sujeto agrede y amenaza a su novia, tenía relación con un robo en la joyería de Gold Pass. Choca al no respetar rótulo de alto en la colonia Roma. Dejan a Libertada Menor que incendió domicilio de su abuela. Detienen a ex empleado del distrito escolar por hackear el sistema de una escuela. Fortaseg permitirá equipar de cámaras personales a todos los policías. Estancias infantiles piden protección a derechos humanos, buscarán amparo. Inicia la construcción de una plaza comercial de tres pisos en transitado crucero de piedras negras. Inventirá manter mil millones de pesos en nuevo fraccionamiento. Es fin de semana, ya estamos en marzo y hoy nosotros, hoy nosotros así comenzamos. MICARE 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 Empresa comprometida con la comunidad presenta El pronóstico del tiempo Muy buenos días, les saludamos con mucho gusto en este sábado. Ya les tenemos lista la información del pronóstico del tiempo, pero en esos momentos la temperatura se registra en los 17 grados para nuestra ciudad de piedras negras. Para el día de hoy la temperatura máxima estaría alcanzando los 21 grados. Se mantiene esta precipitación en un 20% que se hacía presente el día de ayer. Continúan algunas ligeras lluvias hasta mediodía, al igual que la niebla se prevalece hasta mediodía. Se espera que continúen las condiciones de cielo totalmente nublado. Para esta noche estaría descendiendo hasta los 15 grados sin probabilidad de lluvia y continuará mayormente nublado. Para el día de mañana domingo la máxima temperatura estaría alcanzando los 28 grados sin probabilidad de lluvia, pero el día de mañana tendríamos un día ventoso, vientos que estarían oscilando de 20 a 25 kilómetros por hora y podríamos tener estas ráfagas de hasta 35 kilómetros. Para que esté muy al pendiente el pronóstico del tiempo para la noche, estaría descendiendo hasta los 3 grados. Como le hemos comentado, durante toda la semana a partir de la noche del día domingo ya irían en descenso las temperaturas debido a la llegada de otro sistema frontal que para iniciar la semana las temperaturas máximas estarían oscilando entre los 9 y los 10 grados y la mínima descenderá hasta los 2 grados. Muchísima precaución y si piensas salir durante la noche, abríguese muy bien. Para el día miércoles la máxima en los 13 y la mínima descenderá hasta los 6 grados. Se mantiene la nubosidad en aumento. También para el día jueves la máxima estaría alcanzando los 23 grados y la mínima en los 12. Se mantiene parcialmente despejado y a partir de este jueves preámbulo al fin de semana pues ya se irán recuperando estas temperaturas. Para el fin de semana las temperaturas máximas se destacan entre los 32 y los 29 grados y la mínima entre los 15 y los 16. Tendremos un excelente fin de semana, el sol en todo su esplendor. Así que si piensa tener alguna actividad al aire libre, pues tome muy en cuenta esta información. Si usted tiene pensado viajar a la Unión Americana, pues también le tenemos la información de cómo se encuentra en estos momentos la temperatura para San Antonio en los 12, Ubalde en los 14, Cristal City en los 16, del río Ciudad Acuña se mantiene en los 15 grados y continúa la nubosidad en aumento. Para la parte de los 5 manantiales y la región carbonífera las temperaturas alcanzan entre los 16 y los 17 grados. Se mantiene nublado para Nava y Nueva Rosita continúa mayormente nublado. Para esta tarde las temperaturas máximas tanto para la parte sur central de Texas como para la parte norte de Coahuila, se espera que os tiene entre los 27 y los 19 grados y continúan las probabilidades de lluvia para San Antonio, para Ubalde, Cristal City del río se mantiene totalmente nublado. Para la parte de los 5 manantiales continúa al igual la probabilidad de lluvia y se espera que para la parte de Nueva Rosita se esté despejando. Esta es la información del pronóstico del tiempo, pero le invito a que continúe con nosotros aquí en Telezócalo Matutino. Muy buenos días. Micare presentó El pronóstico del tiempo ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana ya con 5 minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 17 grados centígrados el fin de semana. También hay noticias. Ingenieros en Anel, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, licenciado doctor Sergio Barbosa Ruiz. Buenos días a la audiencia. Gracias por estar en sintonía con nosotros en esta mañana de sábado. Estamos en pleno fin de semana. Ya escuchó usted a Sabrina Rodríguez con la información del clima. Vienen cambios bruscos en la temperatura. Hay que estar muy prevenidos. Y yo lo quiero invitar a que nos sintonice. Estamos de forma simultánea a través de Super Channel 12 y también a través de Radio Zócalo. Y bueno, decirle que están también nuestros centros de mensajes que en esta ocasión son dos. El de Radio Zócalo, Noticias 878-123-4567 y también el de Super Channel 12, 878-122-2222. Son las 7 con 6 en la mañana. La temperatura en los 17 grados centígrados. Un gustazo recibirle. Hay información importante y bastante en el fin de semana. Obviamente el tema de Juan Manuel Muñoz Luévano, el mono Muñoz, el atropellamiento de este jovencito de 15 años de edad. Y bueno, todo lo que se registró la noche y la madrugada de hoy. Pero antes de eso, vamos a felicitar a quien celebra su onomástico o algo importante en sus vidas. Es 2 de marzo, Pablo, Inés y Enrique. Felicidades a quien celebra su onomástico o algo importante en su vida. Yo felicito a mi hijo Héctor que hoy está cumpliendo años. Muchas, muchas felicidades, que Dios le conceda mucha salud y mucha paz para que siga ascendiendo en su vida personal. Pablo, Inés y Enrique, felicidades que hoy están celebrando su onomástico. Estamos a 2 de marzo, es el tercer mes del año. La próxima semana es miércoles de ceniza. Así que el año sigue su curso y vamos muy rápido, ingeniero. Ya estamos estrenando mes. Felicidades a su hijo, muchas bendiciones. Gracias. Excelente hijo que tiene y me supongo que lo van a festejar. Bueno, su novia, ¿verdad? También, pero sí, nosotros también. Y toda la familia, que bueno, muchas bendiciones para él. Y para todos los que están cumpliendo años, nos están llegando ya mensajes de algunos cumpleaños. Reineros, les deseamos lo mejor, leeremos los mensajes en unos momentos más. Mientras tanto, yo le tengo la cotización del dólar. Si usted tiene pensado viajar al lado americano, el tipo de cambio a la compra en los 17 pesos con 80 centavos. Y a la venta en los 18 pesos con 25 centavos. Hablando de la divisa del peso frente al dólar, vayamos pues a los cruces internacionales con esta neblina que se registra en la ciudad. Hay que conducir con extrema precaución. Le informo que los cruces internacionales, el puente internacional número uno, no presenta fila alguna para ir a Eagle Pass. El puente internacional número dos, ese puente que nunca cierra, ese puente tampoco registra fila. Por lo tanto, no hay necesidad alguna de pisarle al acelerador porque las filas en los cruces internacionales no existen. Y hubo lotería nacional como cada fin de semana, sobre todo los viernes por la noche. Atención, si usted compró un cachito de la lotería o alguna rifa entre amigos. El primer premio con 7 millones de pesos para el billete, 7 mil 300, mire raro, extraño, cerrado el número, 7 mil 300. El segundo premio con 600 mil pesos para 3 mil 629. 3 mil 629 hay reintegros para los números terminados en cero. Y en nueve, felicidades a los ganadores. Felicidades a los ganadores, 7 con 9 en la mañana. Vamos de lleno a la información que es bastante. Juan Manuel Muñoz Luévano, conocido como el Mono Muñoz, presunto enlace en Europa del grupo delictivo Los Zetas, fue trasladado de España a Estados Unidos, donde lo reclama la justicia por blanqueo de capitales y organización criminal. Agentes estadounidenses lo recogieron esa semana en una de las pistas del aeropuerto de Barajas, ahí en Madrid, y lo condujeron hasta un avión rumbo a Texas. La entrega fue acordada por la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, que hace dos años acordó su extradición. Ayer, Muñoz Luévano apareció en una breve audiencia inicial en el Tribunal Federal de San Antonio, luego de pasar tres años bajo custodia en el país europeo. Ahí la magistrada de Estados Unidos, la jueza Elizabeth Betsy Chesney, fijó una comparecencia para el próximo miércoles. Uno de sus abogados, José Ramón Piuck, de Florida, declinó a hacer comentarios tras esta audiencia. La Corte Federal de un distrito al este de San Antonio, Texas, concluyó el día de ayer viernes la extradición de España a Estados Unidos. Incluso veíamos las imágenes de Juan Manuel Muñoz Luévano, empresario coahuilense, acusado por las autoridades estadounidenses de ser operador financiero y de logística para el trasiego de cocaína a Europa, pero también a los Estados Unidos. El mono Muñoz fue entregado al servicio del Marshall estadounidense desde el pasado jueves, en una pista del aeropuerto de Barajas, y ayer aterrizó en territorio estadounidense para poder asistir a lo que es la primera audiencia legal en su contra en San Antonio, Texas, que mantiene su proceso activo desde el 2016. La jueza de la magistrada de Estados Unidos, Elizabeth Betsy Chesney, fue la encargada de iniciar de forma breve el proceso legal en contra del coahuilense al fijar una comparecencia para el próximo miércoles 6 de marzo. Uno de los abogados de Muñoz, José Ramón Puig, de Florida, rechazó hacer comentarios en esta audiencia. La detención del empresario originario de Matamoros, Coahuila, se registró en España el 18 de marzo de este mismo año, del año anterior, por orden del juez Santiago Pedrás, ante los cuatro cargos por la importación y distribución de cocaína. Lavado de dinero y posesión de armas de fuego para el tráfico de drogas. El mono Muñoz fue vinculado por las autoridades estadounidenses con grupos delincuenciales que operan en el noreste del país, principalmente con los Zetas, así como con otras organizaciones dedicadas al narcotráfico, como los cárteles del Golfo y Sinaloa, mientras que la policía española grabó llamadas desde el 2013, en las que Muñoz Luébano amenazaba, extorsionaba y ordenaba golpizas y asesinatos desde una residencia de lujo en el complejo Las Tablas, en las afueras de Madrid. La Audiencia Nacional había intervenido desde el 2013 las comunicaciones de Muñoz Luébano, documentó su conexión con el tráfico y decidió detenerlo cuando ordenó el asesinato de un agente del Ministerio Público en Coahuila, por lo que fue internado en la prisión de Soto del Real. Son las 7 de la mañana ya con 12 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 17 grados centígrados. El 13 de enero del 2017, el Consejo de Ministros de España acordó otorgar a Estados Unidos la extradición de Muñoz Luébano a propuesta del ministro de Justicia Rafael Catalá, según el diario Reforma. Meses después de que se concediera la entrega de El Mono, el fiscal de Texas que solicitó su custodia se entrevistó en secreto con el coahuilense y también con su abogado estadounidense. Al momento de ser detenido, El Mono Muñoz guardaba dos computadoras con archivos que detallan, escuche usted bien, 59 millonarias entregas de dinero en bolsas de viaje y maletas a los capos de los Zetas en distintos hoteles céntricos de México. Por otro lado, la defensa en España de Muñoz Luébano no se opuso a la extradición. Ello, a pesar que el juzgado número uno de la Audiencia Nacional se tramita otra acusación en la que se le señala de delitos similares que en Estados Unidos, por lo que se advierte que el presunto capo buscaría llegar a un acuerdo con las autoridades para colaborar con ellas, brindar testimonio y entregar a cada uno de sus colaboradores. De acuerdo con el diario San Antonio Express News, El Mono o El Ingeniero mantenían estrechos vínculos fiscales con fiscales, con exfiscales, con alcaldes, con exalcaldes, con legisladores del Congreso y también, ojo, con jueces de Coahuila, no solamente en este estado, en todo el país. Y advierte que entre las personas muy cercanas a El Mono Muñoz, según se informa, está el profesor Humberto Moreira Valdés, gobernador de Coahuila del 2005 al 2010. El diario estadounidense agrega que los agentes federales en San Antonio han estado investigando a Moreira Valdés durante años con relación a denuncias de lavado de dinero, pero hasta el momento el gobernador no ha sido acusado y se niega a haber cometido delito alguno. Sin embargo, Héctor Javier Villarreal Hernández, ex tesoredo de Coahuila del 2008 al 2010, dijo a las autoridades tejanas, tras declararse culpable en el 2014 de conspirar por desviar dinero de las arcas estatales para lavarlo en San Antonio, que supuestamente hay vínculos entre Muñoz Luévano y Humberto Moreira Valdés. De acuerdo a informes policíacos españoles, El Mono declaró en conversaciones telefónicas que Moreira Valdés le pidió dinero. En agosto de 2016 se publicaron esos datos, el ex gobernador y ex dirigente nacional del PRI dijo negarlo todo. ¿Y qué dice el gobernador, el actual gobernador del estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, ante esta situación? Él, desde Torreón, dijo que se pronuncia a favor de que el Mono Muñoz sea juzgado, al igual que sus vínculos que habría establecido en el estado de Coahuila. A pregunta expresa, reveló que durante la administración del ex gobernador Rubén Moreira se presentaron denuncias en su contra que fueron remitidas al gobierno federal. Hubo muchísimas denuncias en el periodo pasado que de alguna forma están metidas dentro de su expediente. Sí, en Coahuila se generaron algo de denuncias en la pasada administración de Rubén Moreira y atraídas por el gobierno federal, eso hay que dejarlo en claro. Fue dado a conocer en su momento, indicó el gobernador, mientras que la Fiscalía General del Estado corroboró que las denuncias fueron remitidas a la competencia federal. Por su parte, el diputado del PAN y presidente del Congreso Estatal, Marcelo Torres Cofiño, dijo que la extradición de Muñoz Lueva no demuestra que mientras las autoridades locales no han actuado contra quienes dejaron en la quiebra Coahuila, la justicia de otros países confirma que se cometieron delitos graves durante las pasadas administraciones estatales. Estamos viendo que se están empezando a caer las fichas del tablero. Y en este caso, todavía hay algunos pendientes que son los principales responsables de esta crisis por la que está atravesando Coahuila, señaló el legislador, que urgió a aclarar toda la trama de la llamada mega deuda. Son las 7 con 17 minutos. La jueza primera de distrito en la Ciudad de México desechó el juicio de amparo promovido un mes atrás por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, para conocer detalles sobre la investigación reabierta en España por blanqueo de capitales. En audiencia celebrada el jueves 28 de febrero, la juzgadora Leticia Robledo sobreselló el juicio debido a que la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR había entregado a finales de enero la información que a través de sus abogados, Humberto Moreira reclamó a mediados de ese mes. Pues así esta situación estaremos muy al pendiente. Seguramente dará mucho más de qué hablar. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Nuestra primera pausa. Regresamos con más noticias. El servicio y la atención más que un compromiso es un estilo de vida en nuestro majestuoso hotel, cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. Te esperamos. El fomento deportivo del gobierno municipal te invita a la Escuela Municipal de Béisbol para niños y jóvenes de entre 5 a 15 años. Lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde en el campo Don Alfredo de la Cerde en la unidad deportiva Santiago B. González. Inscripción gratis y entrenamiento a cargo de jugadores profesionales de béisbol. Para más informes, acude a la Coordinación de Fomento Deportivo o llama al 78-378-06. Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. Estamos viendo las imágenes del Puente Internacional y lo que podemos ver, dos cosas, que no hay fila en estos momentos y la segunda es que hay mucha neblina, así es que hay que manejar con bastante precaución porque hay poca visibilidad. Nos vamos directo a la vía de comunicación. Ya está listo nuestro compañero Armando Valdés Martínez porque nos tiene información importante. Entre otras cosas, bueno, esta situación muy lamentable el día de ayer del atropellamiento de un jovencito de 15 años de edad que, por cierto, se encuentra muy, pero muy delicado de salud. Adelante, Armando, con tu reporte. Buenos días. Así es, muy buenos días. Buenos días, bien sea, gracias a mi. Buenos días, bien sea, les toca a los noticias. Para que se aconseguen que el día de ayer, primera vez estamos con las clausuras por parte de inspectores municipales quienes, bueno, llevaron a cabo las clausuras. De tres lugares, de tres antro, de tres peroneras. Esto después de que se llegaron al lugar, encontraron el lugar, en el interior de los lugares, personas jóvenes sin credenciales de electores y estos incurren una falta, que va a ser la cabecera de la Cueva del Oso, el Valle Centenario y el Rincón del Viejo. A estos adentro de la ciudad los van a montar de una cabecera de personas al interior por no traer las libertades credenciales de electores. Los elementos de seguridad de empleo municipal, inspectores, llegaron a cada lugar en un operativo y detectaron que se estaba llevando a cabo esta situación, por lo que se llevaron a cabo las clausuras. Y bueno, como lo mencionabas, en la que es el día de hoy, se registró en la colonia Lázaro Cárdenas un atropellamiento por parte de un oficial de policía del cual rodeó a un menor de nombre de nueve, de quince años de edad, residente de la Unión Americana, mismo que se ha trasladado al hospital del doctor Dungan ahí en el local para posteriormente llevarlo a un hospital de San Antonio. Un probable responsable de estos hechos la policía preventiva municipal hizo la detención del oficial de seguridad preventiva municipal Ángel de Jesús Rivas Martínez, quien era o es escorta, bueno, prácticamente la escorta del subjetor de policía municipal en el cual les fueron baleados allá por lo que es la colonia L. En la intervención que este menor, el oficial de policía, va a dar una exceso de velocidad, aún lo que va a ser siendo una camioneta color negra en la persecución, no se percató del menor de quince años que iba a dar su bicicleta y esto ocasionó el atropellamiento. El joven fue del menor, el adolescente se ha trasladado de forma inmediata a lo que es el hospital del Seguro Social para su atención médica, donde después se ha trasladado a los Estados Unidos, donde quedó internado y todavía su situación es crítica. Todavía no se han dependido de lo que es el escolta, el director operativo Alejandro Macías, de lo que se ha trasladado ya, concentrado a la ciudad de Calvillo, y la protesta es Sonia, audiencia, información preciosa más importante que le da al momento. Muchísimas gracias por tu reporte, Armando. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, y hablando precisamente de este tema, vamos a escuchar la declaración de Pope, porque el Contralor Interno, porque hay obviamente pues un caso importante en este tema. Hay un policía involucrado y hay un menor que se debate entre la vida y la muerte. La autoridad ministerial llevará a cabo su investigación. También el señor comisario tuvo comunicación con el delegado y el agente del Ministerio Público, quien llevará este accidente. Sin embargo, si existiese alguna responsabilidad en esta, en otra y en las que sean necesarias, estaremos nosotros en la mejor disposición de aplicarla. ¿Se van a continuar las capacitaciones de los oficiales? Claro, por ahí en las cuentas oficiales estuvo manejando el hecho de que está en comunicación el comisario con el jefe del Departamento de Policía de Igual Paz, está Derechos Humanos actualmente y posteriormente van a estar aquí unas personas que están certificadas que capacitarán a los elementos en tanto el manejo de unidades y también en otros temas de derechos humanos que son necesarios dentro de una corporación. ¿Se pone a disposición el conductor de la unidad? Efectivamente. ¿Y a cuántos más se presentará para lo que será declaración? Al elemento que iba con él acompañando para que él pueda rendir alguna declaración y ya estuvimos en el lugar del accidente y también ahí se tomaron algunos testimonios de las personas que estaban ahí en el lugar. El proporte criminal de tránsito Y por su parte el jefe policíaco también da a conocer y explica a detalle cómo sucedieron los hechos donde esta patrulla iba a exceso de velocidad aparentemente iba tras un auto que había chocado y que se daba a la fuga y en eso pues este jovencito de 15 años quien iba en una bicicleta se atravesó y se dio el atropellamiento. El elemento está puesto a disposición junto con la unidad de la fiscalía para que elinde las responsabilidades. ¿Qué fue lo que ocurrió? La unidad iba a un llamado a un auxilio derivado que había un reporte del 911 donde una unidad estaba pidiendo apoyo aquí en la situación de una camioneta la unidad iba de la Lázaro Cárdenas a la Nuevo Mundo al apoyo y pasó el terrible accidente. En este sentido se habla y algunas personas manifiestan que transitaba con el exceso de velocidad la unidad. La unidad iba a el exceso de velocidad no te lo sabría decir eso lo van a checar peritos de fiscalía son los que van a hacer las motivaciones correspondientes. Se sabe Obviamente el director de policía hablando de estos hechos y precisamente hablando de la nota roja la fiscalía va a citar a los taxistas testigos del ataque perpetrado en contra del director se manejaba la línea Correcaminos la línea de taxis el concesionario precisamente señala que ellos no tuvieron absolutamente nada que ver y que están dispuestos a colaborar con la dependencia para lavar el nombre de Correcaminos. En las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1 por el ataque al comandante operativo de seguridad preventiva municipal Jaime Alejandro Macías Caldera se mandará a citar a concesionarios de ecotaxis incluso a taxistas que pudieron presenciar los hechos el día de la agresión para integrar la carpeta de investigación lo anterior fue informado por el coordinador de ministerios públicos Santiago Jesús Espinoza Llegando a cabo las entrevistas sobre los implicados girando los oficios ahí respectivos para si hay unidades de taxis de alquiler que fueron testigos presenciales de los hechos también mandarles cita respectiva ¿Ya se determinó el calibre que se utilizó? Tengo entendido que ya se obtuvo ahí pruebas de balística correspondientes para determinarlo entonces todo eso se está agregando a la carpeta de investigación ¿Van a necesitar a declarar a los concesionarios de taxis de la línea cortada? Primero vamos a hacer uso de la prueba documental ¿Verdad? En cuanto a las entrevistas de testimonios para que nivelicen determinen la posible existencia de testigos y sobre eso ya veremos la calidad de los testigos si son taxistas o son particulares voz informativa Armando Valdés 7 de la mañana con 27 minutos vamos con más de la nota policiaca es que vinculan a 3 meses de prisión al homicida de su tío José Tellez Robles detenido por homicidio calificado en agravio de su tío Rodolfo Tellez fue vinculado a 3 meses de prisión por homicidio simple de loso de acuerdo que informó el coordinador de ministerios públicos Santiago Jesús Espinoza Guía un homicidio agravado queda este normalmente vinculado al proceso esta persona por homicidio simple de loso este se hará un periodo de investigación complementaria a 3 meses y queda en prisión preventiva oficiosa pruebas suficientes hay pruebas redundantes en cuanto a la posible participación entonces prepararemos robustezaremos lo que es en el próximo investigación complementaria los datos que ya tenemos más agregar otros cuando se ha terminado reclasifican el delito aliciado lo reclasifican este creo que este homicidio sea en torno a un familiar ahí había una rencilla entonces en base a esa cuestión se clasifica pero queda en prisión preventiva la persona voz informativa Armando Valdés son las 7 de la mañana con 28 minutos vaya semana el nieto que le incendia la casa su abuelita y este muchachito bueno situaciones de familia situaciones de familia son las 7 con 28 en la mañana arrestaron hablando del tema arrestaron a un sujeto agresivo en las instalaciones de policía no agredió a un compañero de borrachera no agredió a un sujeto que lo estaba molestando no señor él agredió a su novia la historia con él y a zaribar oficiales de la policía arrestaron a un agresivo sujeto porque su novia lo acusó de amenazarla acosarla lesionarla y tratar de evitar que pidiera auxilio a las autoridades la víctima habría llegado corriendo y atemorizada a las instalaciones policiales donde pidió hablar con un elemento a quien explicó lo ocurrido la tarde del jueves cerca de las 5.30 ahí fue puesto bajo arresto Armando Narciso Ramírez de 30 años de edad bajo cargo de violencia familiar lesiones amenazas e interferir en la solicitud de ayuda en una emergencia además el informe elaborado por el departamento establece que Ramírez también enfrenta el cargo por posición de marihuana debido a que mientras revisaban sus pertenencias le encontraron una cantidad no mayor a dos onzas Ramírez tiene antecedentes criminales e incluso está implicado pero no le han hecho cargos formales en el robo de miles de dólares en joyas cometido a una boutique de la calle Garrison hace algunas semanas voz informativa L.A. 7 de la mañana con 29 minutos gracias por continuar con nosotros estamos a través de Super Channel 12 y a través de Radio Zócalo Noticias pausa regresamos con más un nuevo año es un buen momento para renovarse y en el INE es muy sencillo revisa tu credencial para votar y si tiene un 18 en la parte de atrás o su vigencia al frente dice 2018 ya venció y no es válida para ningún trámite oficial renuévala cuanto antes acude al módulo del INE más cercano el trámite es rápido y sencillo recuerda que tu INE te identifica porque mi país me importa renuevo mi credencial para votar y la mantengo actualizada paga puntual tu impuesto predial y así piedras negras se fortalece aprovecha el 5% de descuento del predial en marzo realiza tus trámites en www.piedrasnegras.gov.mx o ven a la tesorería municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y en módulo soriana de 9 de la mañana a 5 de la tarde paga tu predial piedras negras es tu ciudad 29 minutos para que sean las 8 de la mañana la temperatura en piedras negras en los 17 grados sentidos vaya situación la de un estudiante en Monclova se les hace muy fácil utilizar la internet las redes sociales jugar con fotografías o con imágenes y no saben que eso eso es un delito esta es la historia un alumno de la facultad de ingeniería mecánica y eléctrica de la unidad norte de la universidad autónoma de Coahuila fue detenido presuntamente de manera arbitraria por elementos de la fiscalía general del estado la tarde del jueves permaneciendo incomunicado con su familia por alrededor de 18 horas extraoficialmente se dice que su captura fue por ser uno de los distribuidores de los packs en donde aparecían más de 300 mujeres fíjate bien no 3 ni 30 300 mujeres monclovenses en ropa interior o de plano desnudas se trata de Fernando Ricardo García Polendo este muchacho tiene 20 años y estudia la carrera de ingeniería en electrónica en FIME la desaparición de Fernando alarmó a su familia quienes se abocaron a su búsqueda y emprendieron una campaña precisamente en redes sociales la tarde de ayer su abuela la señora Dora García Polendo dio a conocer que Fernando se encontraba detenido en la fiscalía general del estado sin embargo se rehusó a dar a conocer el presunto y falso delito de acuerdo a ella misma por el que el joven habría sido detenido al hecho la entrevistada mencionó que el jueves a las 18 10 horas que son las 6 10 de la tarde Fernando salió de su empleo para dirigirse a su hogar en la colonia Guadalupe cuando fue interceptado por agentes de fuerza Coahuila se lo llevaron detenido no le permitieron llamar a su familia eso dice la abuelita él es un muchacho estudioso trabajador ha hecho prototipos construye impresoras 3D también se dedica al teatro a la danza tiene un grupo con otra jovencita de FIME es una persona completamente sana eso lo dice la abuelita en toda la noche no llegó a la casa te imaginas en la mañana que piensas señalando que un comandante se comunicó con su hija para informarle sobre la detención de Fernando la abuela del afectado reiteró que la familia exigirá que le retiren los antecedentes delictivos a Fernando ya que dicen ellos no cometió ilícito alguno y ayer por la tarde esperaban su liberación sin embargo Fernando Ricardo García Polendo de 20 años está siendo acusado de distribuir más de 300 packs o sea 300 paquetes de fotos de mujeres de Monclova desnudas o con ropa interior pues escuchaba como lo describe su abuelita pues no dudamos que este joven sea talentoso sea estudioso tenga mucha habilidad para las redes sociales para los aparatos electrónicos pero a veces los jovencitos usan esos talentos para otras cosas no muy buenas como en este caso así es entonces pues ahí está detenido está investigado y pues bien fácil nada más con que entren a sus redes sociales y vean si él era el que distribuía pero pues lo que a mí me da muchísimo gusto es que esto ya está penado por la ley son las 7 de la mañana con 34 minutos vamos con más noticias aunque ya fue dada de baja en redes sociales la cuenta desde la que se emitieron amenazas contra el fiscal general del estado de Coahuila Gerardo Márquez Guevara se tiene plenamente identificado a quien aparecía como titular de la misma y también se sabe que se ubica miren la coincidencia en el municipio de Monclova al mencionar que se deben tomar con toda seriedad las amenazas que se presenten por cualquier vía incluyendo una publicación como esta Márquez Guevara resaltó que fue por ello que se inició una carpeta de investigación en torno al hecho puntualizó que en este caso las amenazas fueron vertidas en el marco de la investigación por el delito de exhibición de personas en redes sociales y que a su vez puede ser constitutivo de otros ilícitos como extorsión cohecho y fraude las amenazas emitidas en redes sociales señalaban directamente que el fiscal podría sufrir alguna consecuencia de continuar desarrollando su trabajo y me viene a la mente licenciado esta audiencia esta amenaza que recibió también el alcalde Claudio Bres Garza hace algunas semanas por un joven precisamente de Monclova de Monclova precisamente de allá de aquel municipio y también fue detectado y fue capturado por la policía y estuvo en prisión y luego quedó en libertad pero bajo si se le otorgó el perdón si se le otorgó el perdón pero bajo algunas restricciones que se le pusieron y ahora bueno las amenazas al fiscal también ya se detectó de donde procedía eso es correcto 24 minutos y serán las 8 de la mañana la temperatura en los 17 grados centígrados el exhorto de que conduzca usted con extrema precaución le haga caso a los señalamientos viales le haga caso al semáforo el alto es total no es semi alto son 4 llantas que simplemente no se mueven ese es un alto ¿por qué le decimos esto? si usted ya lo sabe porque lamentablemente siguen ocurriendo choques por la falta de precaución al conducir no estamos siendo cautos no estamos siendo responsables tenemos el celular en la mano no nos ponemos el cinturón de seguridad no respetamos la velocidad y mucho menos los cajones para personas con discapacidad lamentablemente el día de ayer se registró un fuerte choque en la colonia Roma tan fuerte que uno de los vehículos casi se mete a una casa mire una mujer que no respetó el rótulo de alto en el cruce de las calles Veracruz y Jalisco en la colonia Roma dejó como resultado daños materiales de consideración y dos personas lesionadas al maleticia romano Antiveros de 34 años de edad circulaba sobre la calle Veracruz y al llegar a la calle Jalisco no respetó el rótulo de alto debido a esto chocó un automóvil Chevrolet Cobal modelo 2016 conducido por Guillermo Rodríguez Ávila de 24 años de edad que circulaba en vía libre sobre la calle Jalisco con el impacto el automóvil fue a chocar contra un negocio de spa ubicado en ese crucero elementos de seguridad preventiva municipal se hicieron cargo de la situación que se presentó este caso sería turnado ante el agente investigador para asuntos viales voz informativa Armando Valdés que barbaridad fuerte fuerte este choque y bueno las recomendaciones es que maneje con mucha precaución en estos momentos pues el pavimento está mojado resbaladizo debido a que hay algo de niebla de neblina así es que precaución al conducir nos están preguntando que si hay fila en los puentes internacionales no hay fila ahorita los puentes están desocupados no se ha formado la línea vamos con más noticias también que tiene que ver con la nota policiaca este jovencito seguramente usted lo recordará porque se lo informamos aquí un jovencito pues es un niño de 12 años de edad andaba drogado y decidió incendiar la vivienda de su propia abuela después fue capturado pero ya lo dejaron de nueva cuenta en libertad El coordinador de ministerios públicos Santiago Jesús Espinoza Guía dio a conocer que el menor de nombre Francisco Javier de 13 años que incendió el domicilio de su abuela Manuela Castellanos obtuvo su libertad y se dará una cita para que acude a declarar ante un juez penal por los daños calificados Como el procedimiento es distinto a raíz de la ley de adolescentes es verdad totalmente especial se va a pedir la cita se está integrando en la carpeta de investigación se están recabando datos de prueba los peritajes técnicos en cuanto a siniestros para conformar lo que es la causa determinante del siniestro tenemos testigos tenemos referencias sin embargo queremos corroborar ese dato contundente en cuanto a la participación del menor ¿Él acepta los hechos? Hay referencias el menor no podemos incriminarlo porque es una garantía que tienen por su calidad entonces es sobre pruebas alternas redundantes sobre su participación Voz informativa Armando Valdés bueno pues el enemigo en casa el nietecillo prendiéndole fuego a la casa de su abuela porque se enojó con ella aparte andaba drogado sabes que la información inicial era que este jovencito tiene 12 años ahorita en la nota decía 13 años pero como quieres un niño o sea este jovencito ¿qué tiene que estar haciendo ahorita un niño de esos? mira tiene que estar estudiando tiene que estar haciendo tarea tiene que estar durmiendo temprano tiene que estar haciendo ayudando en las labores a la abuela del hogar por ejemplo ¿qué pones a hacer a un jovencito que limpie su cuarto que ayude a limpiar el patio que saque la basura bueno actividades extracurriculares de la escuela que esté en un equipo de fútbol o algo que haga deporte una actividad que lo distraiga pero lamentablemente no es así y es momento está yo creo que a tiempo aunque muchas personas dicen cuando es un chico rebelde muchos dicen no hay lo que hacer con él o ya está echado a perder no no hay que rescatarlo es buen tiempo para que los padres de familia si no tiene papás los abuelos la familia pues los saquen y los rescaten si no este jovencito al rato va a ser un delincuente y va a terminar en la cárcel no pues ya me incendió la casa de la abuela imagínate tú ahora aquí el tema es donde están los padres de familia la abuela no puede queda claro el tema es que la PRONIF tiene que meterse ahí sin duda alguna ofrecer apoyo psicológico a toda la familia a toda la familia y este muchachito ya tiene sus antecedentes entonces y buscar a buscar a una persona que se haga cargo de él obviamente una persona adulta claro de pronto fíjate hemos tenido casos que dicen no pues la mamá no puede con él o no tiene mamá o los abandonó pero sale una tía que dice yo lo rescato o a lo mejor un familiar político no sé pero siempre hay alguien que esté interesado así como nosotros en que los jovencitos deben de de estar haciendo cosas positivas no delinquiendo y que se tiene que prestar la ayuda como dice el senador psicológica ayuda moral seguramente este niño está muy pero muy necesitado de atención de amor de cariño no sabemos no podemos juzgar y de donde está siendo influenciado pero nada más con estos resultados si 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 está totalmente desviado ojalá y que pues se enderece como luego dicen tenemos mensajes si hay mensajes dice los policías se hacen los inocentes no voy a decir la palabra voy a poner inocentes los policías se hacen los inocentes junto con sus jefes son unas tapaderas como siempre le echan a culpa al menor el policía saldrá y Dios no lo quiera una familia perderá a su hijo bueno ojalá y no el niño está en San Antonio y el policía está siendo investigado y escuchó usted al contralor municipal así que el tema sigue el caso sigue y esperemos que se haga justicia otro mensaje dice buenos días puentes internacionales no hay fila alguna para cruzar a los Estados Unidos no se preocupe usted saludos en la colonia Hacienda La Laja los estamos viendo en la calle Pedro Lorel esquina con Ocampo muy buenos días gracias por seguir perdón hay otro mensaje dice buenos días disculpe nos dieron la noticia de una casa que se quemó anoche en la Ramón Bravo dice este mensaje también otro que dice saludos para Mari Cepeda y Chuy Maltos de la colonia Cumbres ahí está el saludo muchísimas gracias dice esta persona dice disculpe si sabe si hoy abre el banco HSBC tengo conocimiento de que no tengo conocimiento de que no abren los bancos en sábado ahora sí que estamos muy mal dice buenos días Héctor Sergio qué onda con estos carros aquí por la Román Cepeda donde están las motos se parquean los carros dice aquí no los van a multar o qué años no años yo no sé si sea compromiso convenio compromiso algo hay que nunca les hacen absolutamente nada si sabemos dónde están ellos si dos días los meten y luego salen todo el año motos lanchas cuatrimotos lo que te encuentres ahí están afuera entonces exactamente como este no hay piso parejo para la gente este caso ya lo ha manifestado Salvador González se ha ido y habrá con la persona incluso un tiempo se retiraron pero se vuelven a poner se vuelven a poner ahí y es ilógico licenciado porque la Román Cepeda es de dos carriles todo todo entonces ahí en ese alto pues se tiene que hacer de uno porque todos los carros se estacionan ahí empezando por este negocio que deja ir las motos afuera exactamente con la complacencia de las autoridades y esto hace ahí un cuello de botella y la verdad dice esta persona mire nos contestan gracias dice el HCBC que está abierto en sábado es el que está rumbo al SAT acá por en el centro así acá por donde está también la compañía de gas SHSBC gracias a esta persona que nos está dando la respuesta al momento muchísimas gracias que bueno que está abierto un banco sí porque los demás bueno no me voy a poner a dar nombres pero la mayoría no dice saludos a Arturo hay una persona que todos los días nos escribe dice saludos a Arturo dice pedimos justicia para la persona atropellada por el policía todo el pueblo de piedras negras pide justicia o pediremos la destitución de Claudio dice este mensaje la verdad es que sí muy pero muy lamentable que esta situación esté sucediendo dice buenos días aquí en la calle en agua pasan bien recio los carros entre Puebla y Anáhuac gracias gracias a todas las personas que se están comunicando con nosotros vamos a ir dando lectura poco a poco pero mientras tanto vamos a la pausa es correcto vamos a una pausa comercial y vamos a regresar hablando del tema de los hackeos Sonia hubo un hackeo en la vecina ciudad de Golpas en el distrito escolar la persona fue detectada y ya está tras la reja la historia cuando regresemos el gas más seguro el gas natural Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos lesiones y cualquier tipo de negligencia somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal La oficina de abogados González y asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso Nuestra consulta inicial es gratuita no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso En González y asociados permítenos acompañarte de principio a fin 13 minutos y serán las 8 de la mañana la temperatura en piedras negras 17 grados centígros vaya situación la que se presentó en el distrito escolar fue aprendido una persona que se llama Rodolfo Benavides es ex empleado del distrito escolar porque empezó a hackear las computadoras la historia con Elia Saribar El ex empleado el ex empleado del distrito escolar de esta ciudad Rodolfo Benavides fue detenido por agente del estado en base a una orden de arresto que en su contra existía por cargo de hackear el sistema de computadoras cuando elaboraba para esa instancia su detención se efectuó la tarde del jueves en área del casino Quicapú donde elaboraba pero de acuerdo al sheriff Tomás Omerber pudo obtener su libertad porque pagó una fianza equivalente por dos cargos distintos esta persona se llama Rodolfo Benavides Junior este joven trabaja en Quicapú un tiempo trabajó con la escuela escolar y él estaba encargado de las computadoras de la tecnología entiendo que dejó el trabajo y se fue con Quicapú y hace lo mismo lo mismo en Quicapú las computadoras pero si este arresto tenía una orden de arresto pero del estado del estado que le decimos troopers GPS fueron para su trabajo y le presentaron la orden de arresto y se lo trajeron para acá a la cárcel de San Boas Detention Center y este aquí estuvo hasta que vino el juez de paz este Rodrigues amigo Rodrigues y lo desmagistró tenía dos cargos y le dio mil dólares por cada cargo de fianza este ya salió ayer en la tarde este y está pues tan pendiente de ir a a corte verdad aquí en Estados Unidos las personas no son culpables hasta que ya ven con un juez y van a un juicio y ya los hayan culpable o no culpable pero es lo que pasó ayer en la tarde que si lo arrestaron en su trabajo fueron y lo arrestaron se lo trajeron se lo trajeron para acá el tambor ¿qué cargo son? cargos son estos por entrar a las comportadoras ajenas voz informativa L.A. Saribarra 7 de la mañana con 49 minutos regresamos acá a piedras negras en cuanto a la información es que el alcalde Claudio Bresgar se informó que los recursos del Fortaseg que ascienden a una cantidad de poco más de 14 millones de pesos pues se hará que todos los policías contarán con cámaras personales este año piedras negras se convertirá en el primer municipio en equipar a la totalidad de los elementos de la policía preventiva con cámaras de video personales tal y como ya las usan los agentes de tránsito y vialidad así lo estableció el presidente municipal Claudio Mario Bresgarza a su regreso de la Ciudad de México donde firmó el convenio de concertación del subsidio para el fortalecimiento a la seguridad conocido como Fortaseg detalló que una parte de los recursos que en total serán 14.5 millones de pesos serán empleados en la adquisición de dichas cámaras y la otra parte será aportada por el propio municipio para así cubrir a todos los oficiales consideró que ello permitirá tener una medición real del desempeño de cada uno de los uniformados ya que ellos no podrán manipular lo que se grave como ha quedado de manifiesto precisamente con los agentes viales Bresgarza destacó que el convenio representa un compromiso para mejorar el equipamiento de la corporación ya que además de las cámaras se adquirirán unidades tanto automóviles como camionetas nuestro regreso de la ciudad de México en diferentes reuniones y tocas una muy importante lo que se llama el secretariado ejecutivo dentro de la Secretaría de Gobernación de donde depende ya esta parte en materia de seguridad para aquellos municipios del país que tenemos un convenio con la federación para nuestra seguridad tocas el tema importante este año Piedras Negras definió varios rubros si comprar nuevas unidades vamos a querer comprar automóviles pero también vamos a continuar comprando algunas camionetas pick up cuatro puertas en materia de seguridad todas ellas equipadas será el primer municipio que una vez que finalicemos este ejercicio todos y cada uno de nuestros elementos ya no solamente los de tránsito sino también todos los oficiales en materia de seguridad pública traerán cámara de videograbación de solapa las cuales a ustedes mismos les mostramos sus bondades y donde un elemento no la puede manipular ni durante todo el día que la trae consigo sino tiene que ser en las oficinas vamos a dedicarle mucho esfuerzo y mucho tiempo a la capacitación pero ahora de recursos económicos durante todo el año estén los oficiales siendo capacitados por personal de planta en las oficinas de la dirección de seguridad pública municipal voz informativa Armando López Capetillo minutos y serán las ocho que importante es la actualización de nuestros policías y que bueno la inversión del Fortaseg y estas cámaras sin duda alguna serán de mucha utilidad para la corporación hablando precisamente de la corporación policíaca pues hay una comunicación abierta y eso es bueno entre las autoridades de Piedras Negras y nuestras autoridades en Eagle Pass la policía de Piedras Negras y la policía de Eagle Pass han acordado trabajar de manera conjunta en una capacitación conjunta con un solo fin el bienestar de todos los que vivimos en la franja fronteriza el comisario el comisario de la policía preventiva municipal Luis Humberto García García se reunió este viernes con autoridades de la ciudad de Eagle Pass encabezadas por el mayor Ramsey Cantú y el director de la policía Alberto Guajardo en el encuentro donde también participó la directora de tránsito y vialidad Marina Lozano se acordó que elementos preventivos de Piedras Negras reciban diversos cursos de capacitación impartidos por agentes y clepaseños reconoció que entre ellos se encuentran de conducción defensiva y en persecución de las patrullas acciones de proximidad social estrategias de prevención del delito e incluso en el manejo de armas de fuego de igual forma el comisario policial aseguró que se reforzó la colaboración e intercambio de información para trabajar de manera coordinada en ciertas situaciones que así lo requieran pues son temas de seguridad que vamos a estar tratando y reuniones más próximas para verlas en materia de seguridad y así mismo el departamento de policía de Igual Paz nos va a estar apoyando con una capacitación en los elementos ¿de qué tipo de capacitación? desde proximidad social desde manejo de vehículos desde prevención del delito nos van a estar ahí capacitando elementos ¿el manejo de arma también? claro sí el manejo de arma el tiro tiro policial nos van a estar dando una amplia capacitación permanente también elementos de seguridad de Igual Paz ¿habría también algún intercambio de información en caso de algún incidente alguna situación de riesgo para actuar de manera coordinada? sí claro ya tenemos el teléfono del jefe de policía Guajardo vamos a estar trabajando en coordinación ya platicamos algunos temas en cuestiones de seguridad que vamos a estar tratando por el beneficio de las dos ciudades voz informativa Armando López Capetillo en cinco minutos las ocho de la mañana la temperatura los 17 grados centígrados leo mensajes que nos dejan en la transmisión en vivo en Facebook en Super Channel 12 por ejemplo nos escribe Dafne Mabel Pintor Hernández nos saluda también Manuel Salvador Ramón Rodríguez Elizabeth Aguirre dice buenos días bendiciones gracias Juan Manuel Juan Antonio Hernández Santos dice que tengamos un excelente fin de semana y le manda saludos a usted licenciado dice que le vaya muy bien en Saltillo muchas gracias Peña Guadalupe dice buenos días fin de semana Sonia desde Monclova nos está saludando Peña Guadalupe muchísimas gracias Hilda Miranda desde Texas ¿será así? pueblo la verdad no sé una ciudad o a lo mejor se equivocaron porque dice Texas City Texas Rosa María Hernández Lozoya saludos desde Guatemala dice a mi gente linda de Piedras Negras hasta allá va el saludo Rosa María José Manuel Hernández también nos está saludando y también te desea feliz viaje gracias Sergio Ludy Perales Vázquez Nuevo Canegra Nicolás Contreras como cada mañana también nos envía saludos Guadalupe Lozano dice buenos días quiero mandarles saludos a Brasiliano Puente de sus hijos Brian y Yahaira de su esposa Lupita de Nava gracias ahí está el saludo Lupita hasta Nava Benito Jiménez también nos está saludando nos dice hola muy buenos días y bueno yo agradecer a todas las personas que se están comunicando con nosotros es muy fácil ya sabe usted entra a nuestra página nuestra plataforma de Facebook busca Super Channel 12 que por cierto ya somos más de 200 mil seguidores muchísimas gracias le da like o me gusta ahí va a encontrar información lo más relevante minuto a minuto de todos de todos los temas bueno nos quedan unos minutillos para poder leer algunos mensajes y hay muchos mensajes licenciado Sergio Audiencia acerca de este lamentable lamentable accidente que sucedió donde una patrulla de la policía municipal atropelló a un jovencito de 15 años dice disculpa si una patrulla va siguiendo a un vehículo en una colonia creo debe traer la sirena prendida claro dice ahora yo no entiendo si oyes la sirena a cierta distancia te vas a atravesar dice buen día como que no no tiene no tiene lógica otro mensaje dice buenos días porque hasta ahora se va a capacitar a los policías porque ya pasó un accidente se supone que nuestra policía está capacitada dice esta persona otro mensaje más que nos llega dice buen día felicidades por su noticiero y que ustedes dicen la verdad en noticias no como bueno no voy a decir el nombre pero dice otra estación que solo maquilla la noticia bueno gracias por su mensaje lo leemos todos dice buenos días frente a los jueguitos de la macroplaza está bueno unos negocios para no aventar el gol dice están unos negocios dice y se estacionan ahí obstruyendo la visibilidad de los automóviles que circulan por la calle que topa justo ahí a un lado de una paletería dice esta persona pues ya no se pueden estacionar ya no pueden van a ser sancionados todo lo que es bueno pues este la avenida 16 de septiembre esa tampoco ya no te puede estacionar ahí y si es cierto hay muchos negocios es que estábamos mal acostumbrados de una taquería de una heladería y de otros negocios que están ahí estábamos muy mal acostumbrados a pararnos donde sea sin pagar nada pararnos en doble fila y entonces cuando empiezan a poner orden nos molesta y obviamente hay mucha gente que se va a molestar por lo que estamos diciendo pero hay reglas el municipio tiene que haber reglas porque no nos quejamos cuando vamos a Eagle Pass porque allá si caminamos las 5 o 6 cuadras cuando no hay un estacionamiento de un parquímetro y porque aquí no lo podemos hacer simplemente porque no queremos apoyar las reglas de nuestra ciudad de nuestro municipio de la presidencia y es responsabilidad de nosotros otro mensaje dice la policía tiene la culpa por ir a todo lo que da y no llevar la sirena abierta buenos días y fíjate que en la información decía que si llevaba que si llevaba o sea supuestamente llevaba la sirena prendida pero pues hay testigos que dicen que no aquí si se va a hacer la controversia porque pues es la palabra de los oficiales contra de los testigos que estuvieron por ahí por ese lugar si habrá que esperar lo que dice la autoridad correspondiente y obviamente vamos a hacer una pausa cuando regresemos fíjate vamos a platicar del tema de las infracciones viales porque de acuerdo al contralor Mario Ramón Pope Morín se ha incrementado el número de quejas de los ciudadanos por las multas quieren que se relaje la ley la ley no se puede relajar la ley no puede ser flexible es o no es tan tan para todos para todos no puede haber para unos cuantos no pues exactamente es para todos pausa son las 8 en punto nosotros ya volvemos usted ni se mueva ya regresamos vive la fiesta rodeo saltillo expo en fest 2019 del 14 al 17 de marzo prepárate y disfruta del mejor festival de rodeo de México con expo ganadera gastronómica vinos de Coahuila cabalgata concierto de música country superbull rodeo de las estrellas y mucho mucho más saltillo Coahuila la ciudad más vaquera de México te espera con los brazos abiertos vive la fiesta el fomento deportivo del gobierno municipal te invita a la escuela municipal de béisbol para niños y jóvenes de entre 5 a 15 años lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde en el campo don Alfredo de la Cerda en la unidad deportiva Santiago de Gonzal inscripción gratis y entrenamiento a cargo de jugadores profesionales de béisbol para más informes acude a la coordinación de fomento deportivo o llama al 78 37806 piedras negras es tu ciudad piedras negras es tu ciudad 8 de la mañana con 2 minutos y la temperatura y la temperatura en estos momentos se registra en los 17 grados para nuestra ciudad de piedras negras le agradecemos que continúe con nosotros aquí en Telezócalo matutino regresamos nuevamente con la información del pronóstico del tiempo que nos indica que para el día de hoy la máxima temperatura estaría alcanzando los 21 grados y la probabilidad de lluvia se mantiene en un 20% se podrían estar presentando algunas ligeras lluvias en algunos sectores de la ciudad para que extreme sus precauciones y conduzca con mucho cuidado se espera que continúe alguna neblina hasta mediodía al igual que estas ligeras lluvias prevalecen hasta esta hora continuarán las condiciones de cielo totalmente nublado para esta noche estaría descendiendo hasta los 15 grados y se continúa la nubosidad en aumento pero ya sin probabilidad de lluvia para el día de mañana domingo la máxima estaría alcanzando los 28 grados y ya estaría cambiando a parcialmente despejado para esta noche la temperatura descenderá hasta los 3 grados y también es muy importante destacarles como le hemos estado comentando durante toda la semana que a partir de la noche del día domingo ya irían en descenso las temperaturas debido a la llegada de otro sistema frontal ya estamos en los últimos de la temporada y la máxima para el día jueves alcanzará los 9 grados y la mínima descenderá hasta los 2 grados para el día martes prevalecen entre los 10 y la mínima en los 2 grados prevalece parcialmente despejado para el día miércoles mitad de semana la máxima estaría alcanzando los 13 grados y la mínima descenderá hasta los 6 grados ya estaría cambiando a mayormente nublado para el día jueves preámbulo al fin de semana ya iría nuevamente recuperándose las temperaturas y estaría oscilando como máxima entre los 23 grados y la mínima en los 12 para este fin de semana excelentes las temperaturas entre los 32 y los 29 grados y la mínima entre los 15 y los 16 se mantiene el sol en todo su esplendor así que si usted tiene pensado realizar una actividad al aire libre pues tome muy en cuenta esta información que le di a conocer si usted tiene también pensado ese fin de semana y viajar a alguna de nuestras ciudades vecinas pues les tengo la información de cómo se encuentra para este resto de fin de semana las temperaturas estarían oscilando como máximas entre los 30 y los 24 grados para los 5 morantiales y la mínima entre los 16 y los 4 para el día sábado y domingo como le comentamos se espera la llegada de un sistema frontal y para el día lunes se espera que las temperaturas ya vayan en descenso para Ciudad Acuña entre los 28 y los 21 y la mínima entre los 4 y los 16 Monclova entre los 32 y los 31 y la mínima descenderá entre los 17 y los 7 grados para la parte de Torreón entre los 32 y los 35 como máxima y la mínima descenderá entre los 13 y los 17 grados la parte de Saltillo máxima entre los 29 y los 30 y la mínima prevalece entre los 11 y los 13 grados para Ciudad Acuña y los 5 manantiales se mantienen las probabilidades de lluvia para el día de hoy pero para el resto de las ciudades prevalece despejado también si usted tiene pensó viajar a la Unión Americana pues le tenemos la información para la parte de San Antonio Ubalde Cristal City del río Ciudad Acuña oscila entre los 12 y los 16 grados y continúa la nubosidad en aumento al igual que como le comentamos para los 5 manantiales y la región carbonífera continúan al igual estas mismas condiciones de cielo y la temperatura alcanza entre los 16 y los 17 grados para esta tarde las temperaturas máximas tanto para la parte sur central de Texas como para la parte norte de Coahuila estarían oscilando entre los 27 y los 19 grados y continúa la nubosidad en aumento para San Antonio y la parte de los 5 manantiales continúan estas precipitaciones hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo les habla Sabrina Rodríguez pero lo invito a que continúe aquí en Telezócalo Matutino muy buenos días 8 de la mañana ya con 6 minutos muy buenos días acaba usted de despertar que bendición de verdad que bueno que nos acompañe iniciando el fin de semana con el pie derecho porque para estar bien informado Super Channel 12 y Radio Zócalo Noticias Ingeniero como estas buenos días muy buenos días les saludo con mucho gusto de nueva cuenta la audiencia también estamos iniciando con la segunda hora de este espacio informativo de todos los los sábados hay que reiterar los sábados también hay noticias de 7 de la mañana a 9 porque una persona nos estaba escribiendo como un poco antes de las 7 decía los estoy esperando desde las 6 de la mañana y es que sábado los sábados de lunes a viernes estamos de 6 de la mañana de 6 a 7 y luego de 7 a 9 red 12 con el licenciado doctor Sergio pero los sábados estamos de 7 a 9 de la mañana muchísimas gracias por su sintonía exactamente así que ya sabe los fines de semana también hay noticias mañana también hay noticiero pero mañana es de 9 a 10 y de 6 a 7 con el mundo Garza Lara y Siboney Amaranta Alvarado así que pues nosotros seguimos trabajando de manera normal vamos al santoral del día de hoy si les parece al calendario los invito a todos vengan acompáñenme todos juntos Pablo, Inés y Enrique muchas felicidades aquí en Celebre Sonomástico o algo importante se llama Carlos Enrique felicidades a todos los cumpleañeros todos los que festejan algo en especial y felicidades a mi hijo que está cumpliendo años que está dormido pero que muchas felicidades que la pase muy bien en compañía de todos sus seres queridos muchas muchas felicidades gracias a Dios por otro año más de vida a las 8 con 7 le informo que estamos en el tercer mes del año 2 de marzo del 2010 ya puso usted en práctica sus propósitos de año nuevo ingeniero o todavía no le digo con mucha alegría que ya hasta culminé con los proyectos que tenía ahí y los que vienen ahí estamos trabajando en ellos trabajando trabajando yo no mal mal claro que si si usted es un hombre de éxito no me diga que no no estoy haciendo el ejercicio pero de algunas cosas el ejercicio pero es que no tenía tiempo no tenía tiempo hay que darse el tiempo hay que darse el tiempo porque el ejercicio es salud y es vital es vital pero bueno ahí está el santoral del día Pablo Inés y Enrique felicidades el tipo de cambio si usted viaja a la unión americana es de la siguiente manera la compra en los 17 pesos con 80 centavos ya la venta en los 18 pesos con 25 centavos nos vamos a la vecina ciudad de Golpaz hay que comprar el regalo para el chamaco a las 8 con 8 en la mañana le informo que en el puente internacional número 1 no hay fila para cruzar a los Estados Unidos solamente la patrulla que esa ya está ahí de base y ya todo tranquilito ya le movemos el desfile de las patrullas abajo de las de las vegas del río Bravo ya no nada que ver solamente los cruces normales puente 1 no hay fila puente internacional número 2 Eduardo Luisa Gutiérrez por favor puente 2 tampoco hay fila alguna para cruzar a los Estados Unidos así que sin necesidad alguna de pisar el acelerador hubo lotería nacional le tengo los resultados que mire pues es que es un pronóstico y es un sorteo y pues la tómbola ahí verdad está dando vueltas y en esta ocasión cayó un número redondo fíjese cayó y cuando uno compras por ejemplo una rifa entre amigos si ves el 0-0 nadie lo quiere nadie lo quiere pues ahora cayó terminación 0-0 cayó primer premio 7 mil 300 7 mil 300 y bueno el primer premio es de 7 millones de pesos y el segundo premio 600 mil pesos para el billete 3 mil 629 hay reintegros para los números terminados en 0 y en 9 felicidades hablando de lotería nacional fíjate que los chavos del don bosco están haciendo una rifa un evento porque quieren ayudar al profe toño martínez que es muy conocido muy querido el profe mi respeto todo todo mi respeto y admiración al profe que es un impulsor fiel del básquet y cuantos jóvenes han recibido cátedra del profesor toño entonces el profe toño necesita de apoyo y los chavos del don bosco están celebrando una rifa entonces si tu quieres adquirir un boleto que tenemos que hacer ve al don bosco ve al don bosco ve al don bosco y ahí te venden un boletito con un costo de 100 pesos y te llevas 5 mil en primer premio yo ya compré uno y me acordé por los números que mencionabas tu del 00 la persona que me vendió a mi traía puros si 001 002 pues ni modo pero el tema no es tanto el boleto el tema es es la ayuda es la ayuda exacto le mandamos un abrazo muy fuerte al profe toño fíjate que nada no lo he visto en persona pero lo vi en una fotografía y tiene muy buen semblante ve muy bien tiene muchas ganas de salir adelante incluso estaba diciendo que él este quería regresar a entrenar entonces bueno pues le mandamos todas las buenas vibras muchas bendiciones para el profesor Antonio Martínez ya lo sabe si usted lo quiere ayudar hay que comprar estos boletos hay que ir al don Bosco solamente 100 pesos 100 pesos que no es nada no los gastamos en nada en tonteras es una inversión de ganar ganar ganamos al profe lo apoyamos y a lo mejor nos llevamos 5 mil pesos muy buenos 8 con 11 en la mañana la temperatura en los 18 grados centígrados bueno vamos a empezar con la información esta información le va a pisar callos a mucha gente porque es el tema de la cultura vial es el tema de obedecer las reglas es el tema de no estacionarnos en líneas amarillas ni azules ni rojas ni en espacios para discapacitados y mucho menos en doble fila como lo hacen los domingos en las iglesias de la ciudad eso está incorrecto sin embargo los automovilistas se resisten a la aplicación del reglamento cuando no les toca a ustedes estamos bien cuando les toca a ustedes que mal está la autoridad entonces fuimos y platicamos con Mario Ramón Popemarín quien es el contralor y él afirma que se han incrementado el número de quejas en contra de la corporación precisamente por la aplicación del reglamento vea la aplicación del reglamento de tránsito y vialidad que ha conllevado multas a los automovilistas que no lo respetan ha provocado un incremento en las quejas contra los elementos de la dependencia ante la contraloría interna así lo reconoció su titular Mario Ramón Popemarín quien agregó que sin embargo todas y cada una de ellas alrededor de ocho carecen de fundamento ya que se comprueba que sí infringieron el reglamento sin embargo reconoció que más allá de un actuar equivocado de los agentes de tránsito se trata de una resistencia natural de los automovilistas a la aplicación sin excepción del citado reglamento consideró que por una parte se debe a que la ciudadanía había perdido de vista el orden respeto y civilidad al conducir pero por la otra a que la autoridad dejó de sancionar las faltas en días pasados se han estado atendiendo a diversos ciudadanos que se han estado acercando a la dirección de seguridad pública a presentar su inconformidad en virtud del reglamento que se está aplicando de tránsito y vialidad hemos de recalcar es normal la resistencia por muchos años se buscó el tema de seguridad soy testigo de ello sin embargo el tema vial a pesar de los esfuerzos era muy difícil llevarlo a cabo en esta ocasión el presidente municipal tiene bien llevar a cabo la dirección de seguridad pública municipal misma que está en funciones se había dejado notificaciones y posteriormente ahora se aplicará el reglamento es normal la resistencia es normal que no existía la cultura vial sin embargo pedimos a los ciudadanos comprendan que es en materia de orden en cuanto a las acciones de ellos se tiene ahí por parte de los ciudadanos se les explica el reglamento se les explica las violaciones al mismo las sanciones se explican los tiempos y lo que se busca es única y exclusivamente que como ciudadanía respetemos ciertos espacios o lugares o sobre todo estacionamientos para personas con discapacidad mismo que en el pasado pues la realidad es que la ciudadanía no hemos sido responsables de ello Voz Informativa Armando López Capetillo 8 de la mañana con 14 minutos y continuando con el tema de vialidad el municipio da mayor formalidad a los escuadrones viales con el nombramiento de Reinaldo Barrios Durán como coordinador el municipio busca darles mayor formalidad a los escuadrones viales con el fin de cuidar el cruce peatonal tanto en escuelas como en centros de trabajo el funcionario estableció que hasta el momento son alrededor de 39 las instituciones educativas donde se cuenta con un elemento de la agrupación siendo estas 27 primarias 11 jardines de niños y el secati sin embargo Barrios Durán reconoció que todavía se tienen cerca de 15 escuelas pendientes ya que a pesar de que se ha acudido a solicitar la colaboración de los padres y vecinos no se ha tenido la respuesta esperada lo que estamos tratando ahora es de incrementar las personas que estén cubriendo las escuelas aproximadamente tenemos 27 primarias 11 jardines de niños y una vamos a llamar de educación media superior que es el secati estas personas nos apoyan pues más que nada para que los alumnos tengan una entrada segura y una salida segura cuando pasen los padres por ellos ¿cuántas instituciones o incluso centros de trabajo están todavía a espera de poder contar con ese servicio? bueno tenemos aproximadamente 15 escuelas más visitadas que están interesados en apoyarnos con personal para el escuadrón vial así mismo hay unas escuelas que desafortunadamente no muestran interés pero seguimos insistiendo ya que lo que queremos es que se vaya formando una cultura vial tanto los alumnos los padres de familia y los maestros de los mismos planteles escolares Voz informativa Armando López Capetillo ahí está la información y la verdad el reconocimiento para todas estas personas que van a estar ahí cuidando la vialidad con esos escuadrones viales son las 8 de la mañana con 16 minutos vamos a la pausa pero no se vaya siga con nosotros porque tenemos una invitada especial al regresar de la pausa el sistema municipal de aguas y saneamiento de piedras negras funciona con tu ayuda si tienes algún reporte o emergencia marca el 073 recuerda nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde recuerda que puedes poner al corriente tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en avenida 16 de septiembre número 228 colonia Las Fuentes sin más juntos mejoramos el servicio y la atención más que un compromiso es un estilo de vida en nuestro majestuoso hotel cómodas habitaciones ideal para su estancia acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos ya sea por placer o negocios somos la mejor opción ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales además del servicio de banquetes te esperamos 8 de la mañana ya con 18 minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 18 grados centígrados en Coahuila no se lee el periódico en Coahuila lo que se lee es el zócalo y hoy afortunadamente contamos con la grata presencia de Laura Ayala que es precisamente de periódico zócalo para platicar con ella de una promoción importante interesante que tiene periódico zócalo para todos ustedes obviamente periódico zócalo es el periódico más leído de todo Coahuila y obviamente en consecuencia periódico zócalo es agradecido con todos los lectores leales de nuestro rotativo Laura como estas muy buenos días bienvenida buenos días Héctor muchas gracias oye Laura a ver que promoción tiene periódico zócalo en esta ocasión pues queremos darle la noticia a todos los lectores y suscriptores porque empieza el día domingo 3 de marzo el super sorteo zócalo 2019 el 3 de marzo o sea mañana el domingo sí o sea que el día de mañana ya comienza muy bien entonces periódico zócalo tiene este super sorteo y en que consiste que va a ser que van a pasar este van a haber varios premios uno el principal es el automóvil marca Nissan ándale centra 2019 este es cuatro cilindros aire acondicionado vidrios eléctricos ajá es automático ándale y es color rojo ufa rojo pasión en segundo premio tenemos una recámara marca Fusion modelo Versailles skin side con juego de colchonería incluye dos box muy bien excelente y un tercer premio también quiero pensar yo claro que sí el tercer premio es un comedor modelo Berlín marca Fusion con seis sillas tapizadas en lino color chocolate pues son tres premios para los lectores de periódico zócalo ahora que tienen que hacer obviamente tienen que adquirir periódico zócalo hay que recortar algún boleto cuál es el procedimiento claro que sí pero también tenemos el cuarto al octavo premio cuarto a ver que son cinco suscripciones semestrales de periódico zócalo oye las bases para participar son muy sencillas va a aparecer diariamente en el periódico zócalo un cupón en la sección local el cual se deberá recortar las personas que deseen participar deberán canjear tres cupones de distinta fecha por un boleto ok entonces por ejemplo yo adquiero periódico zócalo domingo lunes y martes recorto el cupón y voy con ustedes a las instalaciones y ustedes me dan un ticket y el ticket lo deposito en la ánfora así es les damos un boleto y ellos se quedan con el talón y nosotros nos quedamos con el comprobante para que ellos puedan depositarlo en la tómbola muy bien pues es muy sencillo cuando es el último día para depositar los boletos el último día es el día 18 de diciembre del 2019 18 de diciembre de este año obvio y el sorteo será el día 19 de diciembre un día después ajá año con año agradecer a todos los miles de lectores en Coahuila y hoy pues nos fue bien en la región norte son cuatro premios un coche una recámara una sala y aparte las suscripciones un comedor un comedor y aparte las suscripciones obviamente que no hay límite por familia tú participas las veces que quieras claro que sí lo único que tienen que hacer es comprar el periódico Zócalo en cualquier lugar cerca de su casa o pueden suscribirse también y recibir el periódico hasta su domicilio eso es importante porque llega de información a la puerta de tu hogar ¿verdad? claro que sí oye estos sorteos han tenido mucha aceptación y sin duda alguna en esta ocasión no será la excepción mira ahí estamos viendo precisamente el flyer 19 de diciembre queridos amigos super sorteo Zócalo 2019 compra, recorta y gana un auto y muchos premios más primer premio un coche que es un ¿qué coche es? me dijiste es un Nissan Sentra 2019 y es automático y es automático excelente pues ahí está el sorteo Zócalo Laura algo más que quieras agregar no nada más que si tienen alguna duda o aclaración pueden comunicarse al teléfono 7820990 con su servidora Laura Yala gracias Laura y pues éxito con este sorteo que sin duda tiene un gran poder de convocatoria gracias Héctor gracias Laura Yala con nosotros de periódico Zócalo 8 con 22 vamos del otro lado del foro que ya está el ingeniero Sonerel Pérez con más información gracias Héctor Sergio y también muchísimas gracias a Laura bueno vamos a estar muy al pendiente de este sorteo vamos con más noticias y es que pues un anuncio que ha dado el gobierno federal ya tiene algunos días incluso un poco más de una semana y que pues esto ha desatado controversia es pues el retirar el apoyo federal a las estancias infantiles ante esta situación pues de hecho la federación anunció que desaparecen las estancias infantiles en este caso están buscando las personas que cuentan con este tipo de lugares para el cuidado de los niños de las madres de familia que están trabajando están buscando protección de los derechos humanos y también un amparo federal aunque con varias horas de retraso la Secretaría de Bienestar Social Federal publicó la noche del jueves las reglas de operación del antiguo programa de estancias infantiles mismo que desaparece para dar paso a una nueva modalidad tras la orden de un juez federal de Nuevo León para que fueran publicadas la dependencia emitió el documento donde se crea el programa de apoyo para el bienestar de los niños y niñas hijos de madres trabajadoras de esta manera se confirma que el recurso que estaba destinado para las estancias mismo que sufrió un recorte con respecto a lo ejercido el año pasado se entregará directamente a los padres de familia de manera bimestral ante ello representantes de 10 estancias infantiles de piedras negras acudieron a la tercera visitaduría de la comisión de derechos humanos del estado de Coahuila para interponer una queja en contra de la medida María del Carmen Moya Murra responsable del centro de educación infantil bambinos AC indicó que el gobierno federal está impactando directamente cerca de 900 niños que eran atendidos en la ciudad estamos aquí varias compañeras somos 10 compañeras aquí presentes que vamos a presentar una queja ante derechos humanos ¿cuál es el argumento que están presentando el presupuesto que estaba asignado desde el año pasado para las estancias y que esta vez no se ha recibido así como también el cambio del nombre del programa ahora bienestar ¿cuántas estancias estarían además de las que están aquí presentes estarían siendo afectadas aquí en Piedras Negras y aproximadamente cuántos niños? aquí en Piedras Negras somos 10 estancias 10 estancias aproximadamente se estarían afectando calculo yo que unos 900 niños esta medida limita obviamente el cuidado y la atención de todos estos niños así es las estancias infantiles estamos trabajando no nada más como guarderías de cuidados nosotros realizamos una labor de desarrollo integral para el niño en aprendizaje en lenguaje socialización alimentación así mismo aseguró que en conjunto con la mayoría del resto de las estancias en el estado contemplan interponer un amparo ante la justicia federal para reponer el programa así como los recursos que se autorizaron por la cámara de diputados detalló que las estancias infantiles han venido ofreciendo el servicio de manera normal pero sin recibir el subsidio por los últimos dos meses padeciendo severos problemas económicos por los costos de operación que han ido a la alza pues esperamos nosotros tener una respuesta favorable verdad afirmativa para nosotros y para los niños principalmente ¿cuántos meses tienen sin recibir el subsidio? dos meses a la fecha llevan dos meses ¿y cómo han subsistido? pues ahora sí que es tirones estamos trabajando prácticamente con muy poco presupuesto ahora nada más son los padres de familia los que están sufragando los gastos y pues para ellos se ha vuelto muy pesado porque el apoyo que se les brindaba era muy bueno ¿cuáles son los gastos que generalmente tiene una estancia infantil? principalmente lo que es la alimentación muchas de nosotros pagamos una renta para el inmueble las nóminas de los maestros que son pues usted sabe que ahora con el aumento al sueldo se nos ha incrementado bastante entonces casi todas nosotras tenemos de cinco a ocho asistentes por estancia más aparte la cocinera y la persona de intendencia entonces los gastos son muy elevados la alimentación la canasta básica pues está realmente está siendo muy elevada también los servicios Voz Informativa Armando López Capetillo ocho de la mañana ya con 27 minutos usted en los próximos días va a haber bastante movimiento en el cruce de la calle periodistas con heroico colegio militar va a haber bastante movimiento y no es de seguridad es un movimiento comercial porque van a construir una plaza comercial de tres pisos en ese cruz eso implica obviamente el movimiento seguramente de vialidades la entrada y salida de camiones la entrada y salida de coches de las personas que estarán trabajando por ahí es por eso que es que hay que estar muy atentos con la autoridad cuando inicien con la construcción de una plaza comercial de tres pisos en este muy transitado crucero aunque aún se desconoce la cantidad y tipo de locales de que constará inversionistas que confían en el desarrollo de piedras negras iniciaron la construcción de una plaza comercial de tres pisos en el predio ubicado en el crucero de calles periodistas y heroico colegio militar al respecto Javier Berain Tamés director de desarrollo económico municipal confirmó el inicio de los trabajos y estableció que este tipo de inmuebles por ser de tres plantas será algo novedoso en la ciudad y que se espera tenga gran aceptación el funcionario municipal declaró que si bien apenas empezaron los trabajos de nivelación y compactación del predio se buscará que el área correspondiente de la presidencia municipal haga cumplir a los desarrolladores lo relacionado con los cajones de estacionamiento que dicha plaza comercial requerirá prácticamente traemos un promedio de apertura de 11 negocios por mes en lo que va de este año y este para nosotros es muy satisfactorio porque es un indicativo del crecimiento y del desarrollo económico de piedras negras básicamente hay solicitudes de negocios que se dedican a la venta de toda clase de productos tiendas nuevas y uno muy interesante para nosotros va a ser el desarrollo de una nueva plaza comercial aquí en piedras negras que va a tener la particularidad de que va a ser de tres niveles sería la primera que se establezca en piedras negras con estas características observo que en Monterrey en Saltillo en Torreón ya se acostumbran este tipo de plazas porque la demanda de servicios en estos tipos de negociaciones pues ya la densidad de población ya la solicita ya la requiere ya la demanda Voz informativa Edmundo Garza Lara Son las 8 de la mañana con 29 minutos la temperatura en estos momentos de los 18 grados centígrados vamos a ir a nuestra pausa pero yo lo invito a que continúe con nosotros porque al regresar ya está listo Héctor Sergio Barbosa Ruiz con Calibre 57 porque es la noticia de balazos regresamos son las 5 de la mañana y desde diferentes puntos de México ellos y ellas despiertan están en todo México algunos en el norte de otras en la costa y por todo el país cada quien con características diferentes pero listos para un nuevo reto ser parte de las decisiones importantes de México si ya cumpliste 18 tramita tu credencial para votar nosotros ya lo hicimos y tú porque mi país no importa ya tengo mine vuelve el Interceramic Fest disfruta hasta un 20% de descuento en maderas cerámicas 10% de descuento en muebles para baño y cocina y cientos de productos en promoción aprovecha y ven ya al Interceramic Fest donde encontrarás los mejores diseños a precios increíbles Interceramic simplemente lo mejor Esto es Coahuila Emprendemos el convenio de colaboración Estado-Municipios Vamos a Michas Desde el gobierno del estado avanzamos de la mano con los 38 municipios Que el impulso de Coahuila no se detenga Cada uno aportamos lo necesario para avanzar en las obras y acciones más importantes que los coahuilenses requieren Estado y municipios Vamos a Michas Uniendo esfuerzos Fuerte Coahuila es Fuerte Coahuila es Calibre 57 de Piedras Negras presenta Calibre 57 la noticia de balazo La actualidad del nuevo día a través del noticiero de Radio Zócalo Estas son las noticias que todos quieren leer Vamos con Calibre 57 que es la noticia de balazo cuando el reloj marca 28 minutos para las 9 de la mañana y la temperatura en Piedras Negras en los 18 grados centígrados temperaturas de primavera que es el 21 La semana que entra es miércoles de ceniza Me voy a abstener a partir del miércoles de ceniza de tocar el tema de las chicas de Calibre 57 Sí, sí, sí por respeto Pero hoy no Hoy sí lo toco Ahí está Ema Ema está en la portada de Calibre 57 y abajo de Ema están las notas donde le dan tres meses de celda a un asesino citará la fiscalía a taxistas que vieron el atentado intentaron quemar una casa obviamente este muchachito que quiso quemar la casa de su abuelita y luego en portada en la parte superior pues esta lamentable situación de una patrulla que pues impactó a un jovencito que se trasladaba en bicicleta este chavito ya está en San Antonio por las heridas que recibió Ángel de Jesús alias La Tripa es el policía que conducía la unidad al interior de Calibre 57 le dan tres meses en celda a asesinos sueltan a jovencito pirómano a este chavito que le quiso prender incendio a la casa de su abuelita jardinero lanza piedras a un coche retira CBP obstáculos de protección el puente 2 centro de convenciones de Torreón estará listo en junio dice el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís el camión le da una rimón a la familia si le pegó un camión a una familia que viajaba en un coche siguen tras los delincuentes de la dulcería atoran al de la canaco por borrachín como elementos de seguridad pública ah esto una cuña llevaron a cabo el arresto de Luis Ángel Urraza 37 años por manejar en estado de ebriedad oye esta nota es buenísima hombre fíjate bien detuvieron en acuña a Luis Ángel Urraza Dugay nos escuchamos en acuña a través de la 92.9 super estelar Luis Ángel Urraza Dugay de 37 años es el presidente de la canaco válgame válgame dios sí pero como pues ya ves de acuerdo a Héctor Cifuentes andaba contento tal vez festejando algo y se le pasaron las copas la hora fue 3.12 de la madrugada andaba amanecido andaba amanecido elementos de seguridad pública llevaron a cabo el arresto de Luis Ángel Urraza de 37 años por manejar en estado de ebriedad siendo turnado el juez calificador para su multa correspondiente el actual presidente de la canaco fue detectado a las 3.12 horas por elementos de la policía municipal él manejaba su camioneta en la calle de Hidalgo y Guerrero el arresto de Urraza Dugay fue realizado por la patrulla CRP 107 de seguridad pública quienes vieron que manejaba ebrio para que tú veas que una persona conduce ebria pues debes de andar haciendo una serie de movimientos raros en tu vehículo verdad cuando dice va haciendo zig zag 8 fueron fíjate no nada más lo detuvieron lo trasladaron a la celda municipal para evitar que pudiera provocar un accidente posteriormente cubre la multa administrativa que le fije el juez calificador sale en libertad llega a su domicilio que aparentemente era su destino al momento de su detención o sea el señor salió de una fiesta iba a su domicilio la policía se percata a las 3.12 que anda mal lo detienen ven que anda en estado inconveniente y vámonos a la cárcel el presidente de la canaco en acuña no se me confunda en acuña les pone bueno aquí habla de lo que hace la policía cafre matón quería pasarse de listo eso es en la sección de calibre 57 y luego ya en la sección de pelotas en la sección de pelotas pues viene obviamente el tema de el fútbol el clásico el clásico es el miércoles queridos amigos de chivas américa este ¿y por qué me voltea a ver? pues para ver que le pone a la bola a ver si quiere apostar conmigo algo usted sabe que yo le voy a la américa Ramírez siempre apuesta y siempre pierde entonces quiero quiero de repente perder hombre oíste ¿qué oíste? no no es cierto oíste las chivas a ver si no lo salo oye en la sección de pelotas viene la muerte de la actriz Christian Bach pero sabes que es muy raro Sonia que hables de un de un infarto en una mujer muy raro fíjate licenciado este voy a tocar el tema venga me voy a meter en tu sección no 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 échale ahorita viste que estaba muy atenta estaba leyendo una información acerca de esta hermosa actriz ¿apoco no estaba hermosa? hermosisísima actriz Christian Bach que por cierto ella se graduó en la universidad de Argentina de abogada ella tenía ella estudió este esta carrera era abogada después ya pues se viene a México incursiona en las telenovelas y hermosísima mujer dicen que desde aproximadamente del dos mil diecisiete ajá se empezó a retirar de los reflectores debido a una curiosa enfermedad dicen que que una enfermedad crónico degenerativa pero que como la familia no quería que la vieran este enferma entonces se fueron se la llevaron a vivir a Estados Unidos pero dicen que la última vez que la vieron en un restaurante de Polanco en la Ciudad de México iba caminando muy despacio hombre se le vio muy despacio caminaba muy muy lento y bueno se veía que su salud se estaba viendo deteriorada después se la llevan a Estados Unidos y la alejan totalmente de los reflectores ya no hubo fotografías ya no hubo entrevistas ya no hubo nadie que la viera obviamente la familia más cercana sabía que estaba padeciendo una enfermedad y finalmente pues falleció el martes pasado este le dio un paro respiratorio y fallece pero esto debido a una enfermedad que ya tenía que la aquejaba que enfermedad no la familia no ha querido decir si fue cáncer o si fue algo este alguna enfermedad nada más dicen que fue crónico degenerativa muy 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 pero pues muy lamentable porque prácticamente 59 años y 59 años muy joven sabes que yo me acuerdo de Christian Bach de la novela bodas de odio con Frank Moro que bárbaro que papel fue si pues con una de ellas también estuvo en los ricos también lloran pero también ella hacía un comercial ingeniero de medias y de interceramic era la imagen oficial de interceramic guapisísima o sea muy bella muy talentosa y pues tenía un matrimonio muy sólido con Humberto Zurita y nada más se le conoció a él toda la vida de pareja de esposos que fíjate hay una anécdota que dicen que ellos se enamoraron así en la primera vez que se vieron y una vez se encuentran de auto a auto y de auto a auto le dice que si quiere casarse con ella o sea le dice te quieres casar conmigo y bueno que bonita historia ya se casaron tienen dos hijos varones que uno es actor y le ha ido muy bien que es Sebastián Zurita Sebastián Zurita bueno descansa en paz Christian Bach Christian Bach exactamente final escarlata en los deportes los diablos Dilsa barran a los vikingos cualquier cosa puede suceder en el fútbol soccer jornada inaugural de la primera fuerza hoy hay juegos allá en Acuña en la sección de matatiempo la dieta que mata tu vida en la intimidad sabes que ayer platicábamos en Red 12 con la nutrióloga Ana de León del tema de la nutrición y el tema de la fertilidad lo que tú comes tiene mucho que ver para que seas fértil en el hombre y en la mujer eso está muy interesante léalo en la sección buena vida viene Christopher bueno ahí viene Christopher muy guapo si mira está muy guapo Christopher dice Chuy gracias no tú también Chuy como porque Chuy dijo gracias que guapo me dice Chuy gracias no no en esta ocasión estoy hablando de Christopher viene en la página 5B de Calibre y está muy guapo usted tenía una una queja no 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 bueno no sé pero usted tenía una queja contra mis amigos de Calibre 57 usted quiere que los jóvenes que aparecen en la 5B aparezcan en la portada bueno yo quiero hacer una aclaración porque usted el sábado pasado me abandonó y yo tuve que buscar la forma más adecuada de poder leer Calibre 57 y alguien me decía que por qué pasamos mire para empezar es un patrocinador de nuestro espacio informativo y pues es una manera de dar noticia muy particular de Calibre 57 o sea no podemos criticar verdad a nuestro cliente porque déjeme le digo que se vende como pan caliente o sea hay cliente hay mucha gente mucha gente que le gusta Calibre 57 y yo mi queja era porque siempre que pasan Calibre describen a la chica de Calibre pero no no describen al chico de Calibre que también me mire un chico al chico describa usted al chico de Calibre es un fíjate que qué guapo Christopher me gusta sí sabes que me gusta que está tiene un cuerpo atlético pero no así muy voluptuoso está delgado pero marcado y tiene una no está vestido bueno está a la mitad no trae camisa nada más trae un pantalón y lo trae desabrochado ah bueno y está así con una mirada así como de de conóceme sexy de conóceme está guapo y luego en la 6B viene en cueros viene Emma Emma sí está en cueros ella sí hoy de plano está en cueros sí 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 no tiene frío ni nada está muy bien ahí la dejamos a Emma y luego viene la 7B caliente que se tape porque ya dijo Sabrina que mañana viene frío ya la taparon sí oye viene un frente frío Emma ahorita le hablo ahorita le hablo por teléfono a Emma porque tiene frío porque no ahorita tiene calor pero mañana va a tener frío porque tiene calor soy yo con Emma vamos a a los deportes con el periódico Zócalo eso fue Calibre 57 Lalo la noticia de balazo la noticia tal como es tú te vas a sorprender al derecho y al revés Calibre 57 ven, ven, ven es lo que pasa en tu ciudad es la pura realidad todo, todo lo sabrás es tu diario Calibre 57 la noticia de balazo ven, 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 ven Calibre 57 la noticia de balazo pum, pum, pum cómex embellece tus espacios cómex presenta los deportes no importa donde estés yo estoy cerca de ti me interesa tu tiempo tu comodidad que sepas que cuentas conmigo estoy en todas partes soy cómex tengo cuatro tiendas en piedras negras y tres en la cuña con todos los recubrimientos que necesitas para proteger y embellecer tus espacios encuentra todo en un mismo lugar y con la garantía de calidad cómex cómex es todo lo que necesitas te esperamos en una de nuestras cuatro direcciones el libramiento perez treviño dos mil quinientos dieciséis colonia tecnológico lázaro cárdenas dos mil cuatro lópez mateos mil trece eliseo mendoza berrueto tres mil doscientos dos o llámanos al setenta y ocho tres dieciséis cuarenta y cuatro cómex es todo lo que necesitas en los deportes de periódico zócalo hoy jornada deportiva la jornada número nueve del fútbol mexicano cruz azul necaxa león santos los tigres contra el pachuca y el equipo de dios las chivas rayas del guadalajara se enfrentan a los racheados del monterrey anoche jugó el américa el equipo del ingeniero contra el morelia estuvo bueno el juego la verdad lo vi dos a dos y el tijuana le pegó al atlas tres goles a uno buenos los partidos la verdad realizan pruebas de atletismo juegos deportivos nacionales escolares en la unidad deportiva realizan junta previa al fútbol municipal a jugarse en los campos los aguirre oye que bárbaro que mano de tigre le metieron a los campitos de los aguirre amigos que juegan ahí o que van a jugar ahí cuiden lo que les están dando de verdad les están poniendo bancas les nivelaron el terreno se los dejaron especial para jugar las porterías nuevas cuídenlo los que vayan a ser promotores regla número uno recojan la basura todo el mugrero las botellas de agua los fritos y a los señores que van y venden hagan su negocio pero lleven su bolsa para la basura si tú vendes chicharrones llévate la bolsa para que tiren la basura vamos a cuidar nuestros campos si no lo hacemos nosotros nadie más lo va a hacer la verdad ya basta de colgarnos de otros para utilizar las canchas seamos equipo hombre vamos a trabajar por piedras negras 845 esos son los deportes no importa donde estés yo estoy cerca de ti me interesa tu tiempo tu comodidad que sepas que cuentas conmigo estoy en todas partes soy COMEX tengo 4 tiendas en piedras negras y 3 en la cuña con todos los recubrimientos que necesitas para proteger y embellecer tus espacios encuentra todo en un mismo lugar y con la garantía de calidad COMEX COMEX es todo lo que necesitas te esperamos en una de nuestras cuatro direcciones El Libramiento Pérez Trediño 2516 Colonia Tecnológico Lázaro Cárdenas 2004 López Mateos 1013 Eliseo Mendoza Berrueto 3202 o llámanos al 7831644 COMEX es todo lo que necesitas Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos lesiones y cualquier tipo de negligencia somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal Nuestra consulta inicial es gratuita no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso En González y Asociados permítenos acompañarte de principio a fin Aprovecha el 5% de descuento del predial en marzo Realiza tus trámites en www.piedrasnegras.gov.mx o ven a la Tesorería Municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y en Módulo Soriana de 9 de la mañana a 5 de la tarde Paga tu predial Piedras Negras es tu ciudad En 12 minutos las 9 de la mañana vamos con más noticias tengo en la vía de comunicación a mi compañero Salvador González que es el reportero urbano Chavita buenos días ¿dónde andas? Platícanos con mucho gusto ya en esta mañana ingeniero muy buenos días a la audiencia de Telezócalo de Matutinos a la gente que nos escucha a través de Radio Zócalo Metichos esta mañana nos encontramos acá en la colonia División del Norte en la calle Enriano Zapata número ciento ciento ocho que le vive la tierra María del Recurso Castillo Rodríguez de Llamar ¿cómo estás? buenos días buenos días bien yo estoy dormida pero pues como yo ya la viniste a despertar no no ya estaba despierto me ganaste otra vez eso María María ¿qué nos haces a la gente de tu casa? porque quería platicar con nosotros sobre este problema que trae en la espalda una deuda muy muy elevada con el sistema municipal de agua de sanamiento y se dice pues tengo problemas de aquí con el agua de la bebé y todo pero yo quiero hablar con el con el el gerente y todo el menos redondo ahí del agua y todo para que me pueda ayudar personalmente y todo yo quiero hablar con él para que me baje mi bebé y todo la familia y todo la familia como es correcto y todo pero pues pero yo no sé cómo se nos acumuló mucha mucha deuda y todo eso pero pues yo yo le estaba diciendo que salita pues que me digo porque normalmente ustedes siempre siempre nos han estado llamados ahí a nosotros todo eso mismo siempre corremos con el para que los caso o la familia de la señora María del Refugio con eh de homicidio aquí en la Colonia División del Norte ellos tienen una deuda con el sistema de cuatro mil doscientos treinta y cinco pesos cuatro mil doscientos treinta y cinco pesos le deben altimas ellos se dedican obviamente al ambulantaje eh diariamente se van también se le dan plaza eh esta plaza comercial a vender sus treinta pero dicen que a veces no sale mucho para poder respiar esta deuda y por eso somos carriceros y todo gracias a Dios pues ahorita tenemos dos carricitos y todo con la bendición de Dios porque ya tenemos que guía mi yojito que nos ayudara y todo porque se dieron las ventas muy buenas y todo pero en veces trabajaban mucho las ventas pero yo nomás yo le decía a Chavita Francisco ahorita sacamos nomás una decisión y todo para comer y para las vellas y todo y para pararlas por las las ventas pero aquí usted quiere hablar directamente con el presidente del sistema municipal de agua sí pues quiero yo hablar con el presidente de mi equipo para que me pueda rebajar y todo eso que yo tengo aquí de mi agua y todo porque yo sé mucho lo que es usted no se mira de acabar usted quiere eliminar su deuda y todo yo le digo así como ellos son buenos para dejar los de las colombia y todo las colombia y todo el agua cortos porque no necesitan entonces a otras personas que andan robando ahí se las dejan y a otras que si pagan pues vienen y las cortan los documentos la señora María del refugio Castillo Rodríguez con esta deuda de 4.235 que nos comparte aquí que tiene con el sistema municipal esperando bueno pues que el gerente la pueda escuchar puedan dialogar y llegar a un buen término ella para poder pagar ya totalmente esta deuda en general gracias Salvador vamos a estar muy al pendiente con esta situación que está viviendo esta persona bueno y mándale saludos de nuestra parte gracias por estar en sintonía de Super Channel 12 gracias Chavita buenos días 8 minutos y serán ya las 9 de la mañana 8 y las 9 que rápido se fue el noticiero hombre la temperatura en los 18 grados centígrados sabía usted que Manter va a invertir mil millones de pesos en un nuevo fraccionamiento en piedras negras este nombre a los políticos seguramente le suena Manuel López Villarreal un nuevo fraccionamiento de interés social de alrededor de 2 mil viviendas contempla edificar la constructora Manter en áreas de elegido piedras negras y el cual se denominará praderas confirmó Manuel López Villarreal el director general de la constructora reconoció que se trata de una inversión importante que rondará los mil millones de pesos que espera concretar una vez que se cumplan con todos los requisitos que exige el municipio incluso aseguró que entre ellos está la realización de un estudio hidrológico que contratará la empresa con la universidad autónoma de Nuevo León para determinar las obras que requerirá construir en dicha área es correcto estamos platicando aquí con la autoridad municipal para poder llevar a cabo el desarrollo de un fraccionamiento que estimamos nosotros una inversión aproximada de mil millones de pesos ¿qué tipo de fraccionamiento? de interés social de interés social en áreas de elegido piedras dejas es correcto ¿están colaborando incluso con el ayuntamiento con la donación de un predio para una universidad? es correcto ya tenemos apalabrado una donación de tres hectáreas para la universidad ¿cuáles son los tiempos que estiman ustedes de desarrollo de la inversión? pues queremos que sea lo antes posible pero bueno pues tenemos que cumplir con todo lo que marca la ley y los reglamentos por eso hemos estado aquí trabajando muy de cerca con la autoridad yo espero que en un año podamos tener ya esto concretado pero bueno pues depende mucho de ir trabajando en atender los puntos de vista de la autoridad y que esto salga conforme a derecho ¿cuántas viviendas? son aproximadamente dos mil viviendas ¿se contemplaría algún tipo de obra hidrológica por el impacto de las lluvias? totalmente todo eso se tiene que hacer con un estudio hidrológico avalado por la Universidad de Nuevo León que así nos lo solicita la autoridad municipal para que lo que se haga pues esté bien bien soportado ¿no? el empresario originario de Saltillo y con al menos 12 desarrollos habitacionales ya construidos en esta ciudad desacó el impulso económico que ha tenido Piedras Negras comparable sólo con el que registra la capital del estado López Villarreal resaltó el orden y planeación con que se viene dando este crecimiento por lo que aseguró que son razones suficientes para seguir apostando sus inversiones a esta frontera pues mira es una ciudad con mucho orden una ciudad que está creciendo muchísimo la verdad es que el crecimiento de piedras contra otras fronteras es más en general con Coahuila yo creo que las zonas de más crecimiento en Coahuila es Saltillo y Piedras Negras en una forma impresionante de hecho nosotros estamos batallando muchísimo para conseguir gente que trabaje que bueno porque eso nos haría aumentarle los salarios a la gente y van a tener mejores condiciones de vida pero pues una ciudad muy bien planeada con mucho un desarrollo importante y que la verdad honestamente nos ha tratado muy bien y queremos seguir aquí por muchos años ¿Cuántos proyectos ya han desarrollado aquí en Piedras Negras? Híjole no tengo el dato pero pues sí yo creo que al menos unos 10 12 fraccionamientos Voz Informativa Armando López Capetillo Cinco minutos y serán las nueve de la mañana estamos con las canciones del recuerdo ¿Cuál canción te gusta a ti del recuerdo en general de los 80 por allá? A mí me gusta mucho escuchar Recuerdo 96.7 también la de Back FM 100.9 que son canciones de recuerdo pero Back bueno música en inglés y la 96.7 música en español y ayer me deleité escuchando música de Nelson porque no, no, no qué barbaridad el pequeño gigante de la canción qué hermosa voz y yo recuerdo porque cuando yo era pequeña mi mamá escuchaba mucho a Nelson la otra vez platicábamos que qué canciones recuerdan de cuando estábamos pequeños y muchos se van por la banda de rock de música en inglés digo yo de música en inglés no me sé nada porque mi mamá escuchaba Nelson a Emanuel escuchaba Rocío Durcal Roberto Carlos esas canciones todas me las sé y bueno de esa música es de la que ponen mucho en no sé bueno luego ya un poquito ya estaba yo en la preadolescencia y desde entonces fan de Luis Miguel entonces me sé todas las de Luis Miguel pero ahí si usted quiere escuchar música del recuerdo ahí está la estación 96.7 FM me encanta me encanta escucharla y a los que les gusta la música en inglés pues este Back FM hoy tenemos dos boletos para el lunes está buena la película Green Book es la película Green Book toda la música toda la música toda la música romántica bueno a mí me gusta mucho toda la música oye vamos con Sabrina ¿no te parece? vamos con Sabrina porque hay cambios en la temperatura Micare empresa comprometida con la comunidad presenta el pronóstico del tiempo gracias por habernos acompañado estas dos horas aquí en Telezócalo Matutino en estos momentos la temperatura se registra en los 18 grados para nuestra ciudad de Piedras Negras para el día de hoy la temperatura máxima estaría alcanzando entre los 21 grados prevalece en esta probabilidad de lluvia que se prevalece hasta mediodía y se espera que continúe al igual esta neblina tendremos condiciones de cielo totalmente nublado para esta noche estaría descendiendo hasta los 15 grados y continúa la nubosidad en aumento para el día de mañana la temperatura máxima alcanzará a los 28 grados y se espera que continúe parcialmente despejado muchísima precaución y esté al pendiente del pronóstico del tiempo porque se vienen cambios considerables en la temperatura a partir de la noche del día domingo ya irían a la baja por la noche estaría descendiendo hasta los 3 grados y se espera que para el inicio de la semana el día lunes y martes esté oscilando la máxima entre los 10 y los 9 y la mínima entre los 2 grados parcialmente despejados sin probabilidad de lluvia nuevamente cambian las condiciones de cielo mayormente nublaron la máxima en los 3 y la mínima en los 16 para este fin de semana se vienen temperaturas muy agradables y a partir del día jueves ya se estarían recuperando máxima entre los 32 y los 29 y la mínima entre los 16 y los 15 excelente para cualquier actividad al aire libre hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo les habla Sabrina Rodríguez y recuerde que Super Channel 12 es la otra en el tiempo muy buenos días Micare presentó El pronóstico del tiempo Un minuto y serán ya las 9 de la mañana ya nos vamos Ingenieros Ya nos vamos tenemos muchos mensajes mire cada sábado yo le agradezco bastante la gente que se comunica con nosotros nos escriben le voy a dar una cantidad ahorita los estaba contando mire los estaba contando y sumando son casi casi 100 mensajes los que nos llegan entonces pues es imposible darlos todos a conocer pero si los leemos hay mucha pues inconformidad queja enojo por esa situación del policía que atropelló al jovencito nos escribía una persona que dice yo soy ex policía dice y aunque vayas en la patrulla con las torretas encendidas si hay un alto lo tienes que hacer o sea tienes que ir vas tras verdad en este caso iba persiguiendo una persona pero tienes que ir alerta precisamente para que no ocurra un accidente como esto es muy lamentable lo que ocurrió y bueno vamos a estar muy muy al pendiente gracias a cada uno de los mensajes que nos escriben a través de nuestro centro de mensajes a través de nuestra página en facebook y regresamos a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde una cita con la información con la ingeniera Zonel Pérez y quien les habla Héctor Sergio Barbosa Ruiz y a las 6 también pero mientras tanto quedes en Super Channel 12 y en las estaciones de Radio Zócalo Noticias hasta entonces gracias Inge excelente día gracias gracias